¿Cómo configurar el control parental en tus dispositivos? El control parental es una de las formas más efectivas de evitar algunos de los peligros de Internet que acechan a los más pequeños de la casa. Por eso, te enseñamos cómo configurar tus navegadores para que puedas evitar el acceso a contenidos inapropiados. Google Chrome. Accede a la configuración de Google Chrome y entra en la sección Personas. Agrega una nueva persona y marca la casilla de verificación junto al control. Así podrás ver los sitios web que esta persona visita desde tu perfil. Pulsa Añadir y se abrirá una nueva ventana en Chrome. Por último, deberás seleccionar el panel de usuarios supervisados y hacer clic en Mi hijo para finalizar la configuración. Firefox. Firefox comprueba automáticamente los controles parentales de tu dispositivo, por lo que solo tendrás que activarlo en… Preferir modo seguro. Safari. En este caso, Safari utiliza los mismos controles parentales que se hayan establecido en el dispositivo, por lo que, si ya lo has configurado, no tendrás que hacer nada más. Aun así, configurar tu navegador no es suficiente para proteger por completo a tus hijos. Por eso, desde Panda te ofrecemos soluciones 100% efectivas, como Panda Dom Family, la protección más completa para toda tu familia. Descubre la protección más completa para tu familia en nuestra web. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!